Buenas, soy Fernando López y nada, hago la falla Matías Perelló, Luis Sancángel, y nada, este es el lino que hemos llevado para la exposición en el 2018, y nada, la falla trata de Valencia y hemos explicado aquí, el abuelo está vestido de Rey Don Chaume, ¿vale?, que está contando las batallitas de Rey Don Chaume, entonces el niño ha difajado de caballero como Rey Don Chaume y ella de princesa. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla? Valencia, Valencia. Valencia, aparte de, bueno, de esta escena, ¿cuántas escenas va a tener? Cuatro escenas. Cuatro escenas. Oye, ¿qué destacarías como conjunto de la falla? ¿Es una falla tradicional? Pues es tradicional, pero a la vez moderna, tiene su pinta buena. ¿Y del colorido? El color, la pintura es de la ciudad, lo que hay ahora mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención y mucha suerte también con este ninot fallero. Vale, gracias.